yo tengo una pierna afuera yo tengo el tobillo afuera tengo el tobillo afuera hay pocas cosas no hay nada para tirar en verdad yo creo que os podemos disparar pero que es esto hasta luego Fargan que pasa que eso cae con inclinación para el wiki a mi no me ha tocado que no disparais hola que esta pasando wiki wiki cuidao wiki cuidao wiki ese bidon vale o no cuidado cuidado que uff menos mal mirarme mirarme le vas a tirar de todo wiki hijo hijo de puta corre wiki pero que hace ahi todavia como que cago todavia tira del dedo wiki tira del dedo wiki oh estamos dejando pasar bastantes cosas si si vamos esto no lo tiramos por si acaso explota eso si si eso se tira que no pasa nada yo creo que no explota luego lo probamos contigo vale te parece bien eh wiki porque como que pasa en Fargan si Fargan ha pasado todo lo primero ahi esta ahi esta que trampa yo no he sido pero bueno hola wiki que coña tienes tu buena maquina chaval ha salido bugueado os vais a cagar a la mierda yo tiro sin parar si si os vais a cagar hijo hay que tirarlo con 3 meses de antelacion ala ala cuidado Fargan lo estamos dejando super fácil todas las cosas si si es fácil ahora es lo fácil que lo voy a dejar voy a pagar un tiro en la cabeza hijo cagate wiki que lo muerto no hablan cagate hijo que tu estas muerto pero en vida es inmune corre Fargan corre que esta en llamas corre subnormal eh wiki cállate los muertos no hablan no en serio pues cállate la boca no creo tío pues cállate la boca si los muertos no hablan cállate la boca tu estas muerto ya de antes eh wiki si que bueno tu cuando me maten a mi no quiero que el wiki hable le silencio wiki silencio cada vez que le maten te quiero jajaja wiki los muertos no hablan dices que es un trailer vale vamos a ser wiki cuidado cuidado aquí eh cuidado cuidado que sales aviso te voy a llevar de todo en la cabeza hijo si si la verdad es que risa corre corre que se lo pasa cuidado aquí cuidado aquí cuida los troncos cuida los troncos la troncada tu madre mía los troncos que te de por el culo mas troncos mas troncos en 10 segundos tu lo que ha tardado wiki media hora tu venga iban te espero que soy buen compañero no queda nada arriba no no queda nada el wiki que confunde nombres eh a ver dale iban vamos eh wiki aburre tu aburre tu aburre las piedras el forever tu aburre dice pero se salió 2 segundos mira como lo tiran todo eh alejo es que ojala te mueras la le lleva por la leche tu y ahora como paso yo por ahí ojala ojala me cago en la puta eh todo encima del milon tu que es un normal cagate wiki le ha muerto no hablan le ha tropezado el forever eh a ver pásatelo por favor toma que casi me caigo tío osea flipo parece una camica de pinball tu a ver confiamos en ti eh iban hijo colócate el gorro de paja y tira escucha tu lo de la izquierda y lo de la derecha vale eh vale a ver ten cuidado que están haciendo cálculos eh pero tío pero tío yo alucino deja de tropezarte por no hay nadie se tropeza el wiki que estas muerto eres tonta queate wiki dale dale que te da yo lo he hecho mal por lo contrario tu lo has hecho lo tuyo es super fácil hijo cuidao 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 que se cae todavía la persona yo creo que te lo puedes pasar esta disparando el camion a ver yo el primero y tu el segundo a ver una manivela tu vete por la derecha que no te da eh tírate la derecha no te da si si segundo a joder wiki vamos vamos señora se pasa el forever tío disparate todo fargan te dejo todo a ti te dejo todo a ti campeón hostia que eso no lo había visto tío viki que decías que bueno eres que bueno eres no lo he visto eso es que sabía que no lo habias visto te he pillado te he pronunciado en ti mas a menudo fargan joder que soy tu gemelio es verdad fargan tu vas conmigo o contra mi a ver depende pero somos gemelis eres tonto o que es verdad es tonto o que corre joder he visto otro GP taliban tu esta encantado eh la verdad es que no eh pero bueno a la wiki dime ese no valia te has matado pero que dices eso valia siempre en la otra ronda habis dicho no tiramos eso porque explota el y me la han tirado a mi eres tonto que no que ha sido el otro eh ese no habia explotado pero bueno de igual fargan eso me la han tirado a mi y te has rido de mi pues ahora me rio de ti jaja cual te han tirado a ti porque te has matado a ti me la han tirado a mi antes ah wiki jodate vida y no pasan y peter ya corre 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 del tirón del tirón del tirón que me esta oooh quitate quitate de ahi pues que me tragan me tragan me tragan me han tragado todo tu me han tragado fargan miralo donde esta tu jaja no puedes pasar de ahi miralo donde esta chaval le matamos le matamos estan cayendo los turulos coño esperate metenle un tiro iban como me incita eh para que despues me echen la culpa a mi que estan cayendo los turulos si si ooo espero que no que no se caen tu que si se caen que se van a caer esta cayendo miralo a la izquierda esta encerrado como un agaporni tu como el de lales tu esta encerrado como un agaporni de lales que podes matarle le veo la rodilla eh pero no le doy estan cayendo ya que termine la partida estan cayendo fadgan tronco estan cayendo no mientas es que no se cae tios es que es un mentiroso mira mira lo muevo lo muevo eh como se cae que alguien sacrifica a wiki porfavor lo estan matando esta animal que esta sufriendo porfavor matarlo ya porfavor matarle porfavor que me matan que me matan pero wiki deja de si es que parece una calcomonía parece una pegatina ahi tu que salgo que salgo que no vas a salir hijo que si queda el fondo por ahi tu ve la luz ve la luz eh que me disparan tu dispararle porque se le rellena la vida como no le deis alex la que te han dado tu alenta trampa mira el fargan tu alenta trampa ahora van cerrados como el agaporni van cerrados como el agaporni y yo tambien hinchaba tiros no tienes razón wiki le peias tu ahi la pierna tu yo le estaba viendo al wiki y solo le veia el pelo azul una mata de pelo azul dando vueltas ahi entre los turulos es lo unico que ve y pegando con la palanca de todo el turulo jajajaja no se movia ni cristo ahi tu cuidado con el bidon eh aviso tenemos que explotarse igual que no te la han explotado a ti pero bueno hombre esta clarisimo madre mia alex que puto amo eres record record he caido eh hostia menuda me he llevado nuevo record record salido en el perfil esperate que vato yo el segundo record no saque de alex nuevo record mundial fargan increible tio mira cuanto caja te hace a ver eh dale alex no te parece indiablar vamo vamo pásalo rápido que eso explota me lo paso me lo paso los turulio vamo vamo hay que lo estiren que lo estiren si para que pueda pasar seguro hay me tira eso tio en serio Madre mía No se cae, pero que coño ¿En serio, tío? Ahora puede pasar, porque puede pasar por encima Hijo de puta Qué cabrón, eh Vamos, vamos, vamos A ver, es que no puedes hablar, tío Cállate, que tú haces lo mismo muerto A ver, si me puedo pasar esto sin reventarme la cabeza Parece que no Bueno, tienes vida ahí abajo, eh Tienes vida, tienes vida, forever, tranquilo Avísame si tengo algo encima, es que no veo Mira, tienes turulos No tienes nada, puedes tirar Esto no me da Sigue recto, sigue recto Joder, chaval, lo tiene todo medido el Iván El autobús de bomberos es para ti ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me tiras turulo! ¡Balo! ¡Balo! ¡Idiota! ¡Balo! Por jugártela, tú ¡Hala! Me he colado en el agujero del granero, tú Joder, chaval, joder No se pasa ni una ¡Hala, el nuevo récord, eh! ¡Eh, te ha pasado tu bucha! ¡Wiki! ¡Hala! ¿Qué tal? ¡Novo récord un día, tú! ¿De por qué no te ha ran, tú? Al wiki, tú En el momento es el que más lejos ha llegado, así que... Porque ya te ha ran lasalle y el Ale ya estaba muerto, tú Habla por hablar, tú Sí, es verdad ¿A que sí? Porque ya te ha ran el ritmo en lasalle y el Ale estaba muerto ya, tú Que salimos igual de mal todos, pero nosotros sabemos cómo recuperar, ¿sabes? Sí, sí, has recuperado tú antes en la explosión ¡Oh, no! Con una explosión no se puede hacer nada, pero caerte nada más empezar a Ale es triste, tú Pues lo has hecho un par de veces, tú, ¿verdad? O sea que... ¡Vamos a ver, Fabián! A ver, Ale, no me intentas, por favor Que el Ale se ha caído, no me va a salir, ¿va? Los reales lo voy a intentar, ¿eh? Pero no sé si... Ni aun intentándolo no sé si lo puedo batir, ¿eh? Ya, ese Fargan me va a durar mucho A ver, Wiki le han pegado una hostia, tú, bastante curiosa Al Fargan que le caen los trocolos, tú ¡Hasta luego, Fargan! Adiós Da igual todo Vámonos, Wiki, vámonos No ha pasado nada, Wiki Aquí no ha pasado nada Yo no he visto nada ¡Hola! ¿Y eso? Tan gratuito Es a Wiki, te toca Si los cojones, si me los paso yo lo primero, todo ¡Vamos! Ahí va ¡Vamos! ¡Cuidado, Fargan, que explota! Madre, me ha enfocado la que se ha llevado ahí en la cabeza, tú Me ha hecho un penalti y ya está Venga, Fargan, nada por otra ¡Hasta luego! ¡NIO! ¿Pero cómo ha pasado por ahí, tío? ¡No, me ha pasado, me quiero! ¡Cuidado, Fargan, que te encierra como el agaporni de la ley! Da igual todo Vamos a esperar a que caigan los trocolos un poquito No, claro, que esto es mi jaula Wiki se la juega ahí Claro, tío ¿Me has pasado? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Qué profesional, Fargan, tú! ¡Increíble! ¡Qué puede ser, tío! Esto es como se ha caído tú Que ha saltado y todo ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡Uy, Wiki! ¡Madre mía lo que te ha faltado ahí! ¡Sí, confío en ti, eh! ¡Yo confío en ti! Confía, confía Aquí déjale que suba, eh Sí, sí A ver, yo te voy guiando, Wiki, ¿vale? ¡Ah, que se va para atrás, eh! Te voy guiando, Wiki ¡Corre, corre, corre! ¡Del tirón! ¡Hasta luego, Wiki! ¡Sí, sigue, sigue! ¡BOOM! ¡Oh! ¡Dios! ¡Vaya galleta, tú! Me llamaban el guía de los de Arron, tú No sé, eh Sí, sí, ¿por qué otra cosa? A ver ¡Eh, eh! ¡Que se van para atrás a comer pigweises! ¿O qué dices? Eso no vale, eh ¡Unos pigweises, venga! ¡Unos pigweises! ¡Ah, no he cogido pigweises! ¡He cogido vida que había ahí! ¡Es listo el chaval! ¡Los que no disparáis al camión! ¡No estamos disparando! ¡Vale! ¡Es un efecto visual! ¡Un burlaco! ¡Vale, Wiki! ¡Pum! ¡Borde, quédate en el borde! ¡Ya, ya! ¡Estoy yendo bien, eh! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Cuidado! ¡Para! ¡Qué buena! ¡Se iba a caer, chaval! ¡Y se ha subido, tú! ¡Cállate, anda! Vale, aquí no hay nada ¡Eh, vale! ¡No hay nada hasta! ¡Joder, es que es larguísimo! ¡Hasta aquí! ¡Toma! ¡Hasta donde me he caído yo también! ¡Avísame! ¡Joder! ¡Ahí he muerto yo igual, tío! ¡Es que no se ve tan muy alto! ¿Y qué no entiendes de ¡No, no! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Pasadones! Pues no sé, no lo he entendido Porque está gritando el tonto Lales Que tiene un pito Que parece que yo que sé ¡No, no! Estaba gritándolo Parece un juguete de un perro, tú, Lales Cuando gritas, tío ¡No, no! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Venga, venga, venga! ¡Los perdedores! ¡Que os den por culo, compañeros! ¡Eh! ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal!